Baby I need you here, I got to say to you Give me a kiss please, what do I need from you? Y soy responsable, de lo que te sucedió Inestable, cuando se trata de amor Responsable, de lo que te sucedió Inestable, cuando se trata de amor Girl I need you come And I like if I say no Don't leave my side please And let's fix that, I won't survive Mami todas las noches te pienso y siento cerca tu cuerpo Vente necesito que me mate este recuerdo Y donde tú estés tu llama que yo por ti llego Estuviste con otros pero yo no aparento Y me preguntas si de nuevo te volvería a elegir Y me preguntas si de nuevo te volvería a elegir Y si, si, te volvería a elegir porque como tú no hay comparación Y si dejamos los problemas atrás Que no nos importen los demás Solo lo que tú me digas Que te quiero esta noche más No sé qué me pasa que yo no logro salir Me pegué tanto a ti nena que me olvides de mí Necesito de ese booty antes de irme a dormir Y no puedo conseguir Y soy responsable de lo que te sucedió Inestable de lo que te sucedió Inestable cuando se trata de amor Responsable de lo que te sucedió Inestable cuando se trata de amor Yo sé que te pases buscando una opción para ampliarme Quiero tu piel Que si no estás aquí conmigo me desmoronaré Y me preguntas si de nuevo te volvería a elegir Y me preguntas si de nuevo te volvería a elegir ¿Qué te va a elegir? 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 Gracias por ver el video.